Bueno, yo vengo muy contento de estar de vuelta en Barquisimeto, aquí en nuestro estado Lara, saludar a todas nuestras autoridades, saludar a nuestro gobernador, a Henry Falcón que está por aquí, nuestros diputados, líderes de todos los estados vecinos también que nos acompañan, y bueno, especialmente a todo nuestro pueblo de Lara, a todo nuestro pueblo en todos los rincones de nuestra Venezuela. Ustedes saben que yo he estado recorriendo pueblo por pueblo nuestra Venezuela. Y uno de los temas más recurrentes, uno de los temas que se repite en cada pueblo que yo visito, es el tema del empleo, la falta de oportunidades, las personas que andan tocando puertas para conseguir un trabajo con calidad, un trabajo estable. Todas las personas que sueñan con tener esa estabilidad que le permita, no solamente a la persona, sino a su familia, estar tranquila. Y yo quiero hoy, desde aquí, desde Barquisimeto, presentarle a todos los venezolanos, presentarle al país nuestra propuesta Hecho en Venezuela. Nosotros queremos que todo lo podamos hacer en nuestra patria, Hecho en Venezuela. Yo quiero que todos recuerden, recuerden esa frase, Hecho en Venezuela. Y ustedes saben que aquí en nuestro país, si hay algo que tenemos es talento, no solamente talento para producir acá, todo lo que necesitamos, sino talento para producir y exportar, y hacer de nuestra Venezuela un país, un gran productor en el mundo. Nosotros, yo quiero compartir con ustedes algunas cifras, algunas cifras donde, bueno, queda, todos puedan aquí saber dónde estamos parados, que las personas puedan conocer con detalle dónde está hoy nuestra Venezuela y hacia dónde queremos ir. De qué se trata este camino que nosotros estamos construyendo, de qué se trata el futuro. Fíjense, nosotros somos un país principalmente productor de petróleo, pero ustedes saben que nuestra Venezuela no solamente tiene recursos petroleros, nosotros tenemos muchos otros recursos. No tenemos por qué ser un país que exclusivamente produzca petróleo. Sin embargo, ustedes me imagino lo están pasando allí en la pantalla. Nosotros, el 95% de nuestras exportaciones son todas petroleras. Nuestra economía no se ha diversificado. Y ustedes pueden ver que en el año 1999, por cada bien que nosotros importábamos, hoy estamos importando tres. Es decir, que multiplicamos durante los últimos años por tres las importaciones en nuestro país. Ahí tienen ustedes, entre el 1999 y 2011, las importaciones se han más que triplicado. Fíjense cuánto gastábamos nosotros en las importaciones en el año 99, y fíjense con cuánto cerró el año 2011. Estamos gastando más de 46 mil millones de dólares importando productos de otros países. Entonces, importamos el 70% de la comida. Ustedes salen de aquí, se paran en algún abasto, alguna bodega, y la mayor parte de los alimentos que ustedes van a comprar allí son casi todos importados. 70% de los alimentos de nuestra comida importada. El 80% de nuestro pabellón criollo, ¿usted se sirve un pabellón criollo? Sírvase la carne, la caraota, el arroz, la tajada. El 80%, lo único que probablemente se salva es el plátano. Todo lo demás, la carne, el arroz, la caraota, dejó de ser el pabellón criollo para pasar a ser el pabellón importado. El 80% de los ingredientes de nuestro plato típico son importados de otros países. Por cierto, el arroz importado de los Estados Unidos. Para que veamos las grandes contradicciones de quienes hablan y hablan.